Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal y el día de hoy una compra en la farmacia de CVS, compra fácil utilizando cupones digitales. Por ejemplo, tenemos los productos de la marca Pantene. Con esta compra, por lo menos en mi área, no está regresando dinero, solo están compras un producto, el segundo queda al 40% de descuento. En otras áreas sí están regresando dinero los productos de la marca Pantene y aparte hay reembolsos utilizando la aplicación de iBora de $3 y el límite es de dos veces, así que recibimos $6 por la compra de estos dos restauradores para el cabello de la marca Pantene. Con los productos de la marca Dove, una compra fácil, por ejemplo, tenemos estos por $5 con $99. En el área de productos para hombres, por los dos $11.98 y aparte tenemos cupón de $5. Más la farmacia nos regresa $5 en dinero de tienda. Acondicionadores o shampoo de la marca Monday, por ejemplo, tenemos también cupón de $2 en la compra de dos y aparte la farmacia nos regresa dinero de tienda. En mi área están regresando $3 en Carolina del Norte, en línea regresan $4 en dinero de tienda. Con los productos de la marca OGX, buenísima también la compra, lógicamente los precios van a variar, están por $7.99, el segundo me queda a precio regular. Por los dos la compra nos quedaría por $15.98, menos cupón digital que tenemos disponible en nuestra cuenta y aparte la farmacia nos regresa $3 en dinero de tienda. Tenemos también tintes, muchísimas ofertas en tintes para esta semana. Llevas dos y recibes $4 en dinero de tienda y aparte hay reembolsos de $3 en la aplicación de iBora, el límite de dos veces, así que estamos recibiendo $6 utilizando la aplicación de iBora. Por ejemplo, con los de la marca Clayrol también llevas dos productos, recibes $4 en dinero de tienda, precios varían $9.79 y aparte tenemos cupón digital. En nuestra cuenta de iBora, en la aplicación pueden ver ese cupón de $6 de descuento en la compra de dos. Y estas máscaras, mascarillas, como quieran llamarle, para el cabello son buenísimas. Llevas dos productos a $4 o el precio $2.49 cada una. Recuerden que tenemos el cupón de $15 de descuento en la compra de $60 y por ejemplo acá tengo los productos que les mencionaba. Voy a explicarles paso a paso si ustedes quieren aprovechar esta compra y las ofertas están casi iguales en su área. Por ejemplo, los Monday como les estaba mencionando $4.99 por los $2.99, los productos de la marca Dove $5.99 por los $2.11.98. También tenemos los OGX por $7.99 por los $2.15.98. Más los productos de la marca Clayrol, los tintes $9.79 por los Clayrol, haciendo la compra por $19.58 por los dos, haciendo un total de $57.52. Esto quiere decir que me falta para completar los $60 y utilizar el cupón de $15 de descuento en la compra de $60. Es por eso que voy a agregar esta mascarilla para el cabello por $2.49. Y ahora sí, mi total es de $60.01. Los cupones que vamos a utilizar, el cupón digital de $4 de descuento en la compra de dos productos de la marca OGX, el cupón de $5 de descuento en la compra de dos productos de la marca Dove, y también vamos a utilizar el cupón de $2 para productos de la marca Monday. Y el siguiente cupón que vamos a utilizar para esta compra es el de $6 de descuento en la compra de dos productos de tinte de la marca Clayrol. Con esos cupones digitales, recuerden, tienen que darle enviar a tarjeta, y también vamos a utilizar el cupón, hoy sí, el cupón de $15 de descuento en la compra de $60. Así que tenemos $17 en cupones digitales menos $15 en la compra de $60. Pagaríamos $28 con un centavo de nuestro bolsillo, pero la farmacia nos está regresando un total de $15 en dinero de tienda. Al final la compra nos quedaría por $13 con un centavo. Así que vamos a pagar a ver qué tal nos va con esta compra y así les muestro mi recibo para que tengan una idea de cómo realizar esta compra en la farmacia de CVS. Por acá está nuestro recibo. Como les mencionaba, mi total era de $60 con un centavo. Utilicé dinero que tenía acumulado, aparte los $10 del KERPAS para poder pagar esta compra. Mi total era de $28 con un centavo. Y estamos recibiendo también dinero por esta compra. Ustedes pueden ver por acá los cupones que se aplicaron, todos los cupones digitales que están en nuestra aplicación por si ustedes quieren realizar esta compra, ya sea llevando los $60 en producto o seleccionando ciertas ofertas que ustedes piensan que está buenísima para que ustedes puedan realizarla esta semana. Y esta semana es la última para estas ofertas y también para utilizar el cupón compra $60 y nos descuentan $15. La verdad que en esta área de Carolina del Norte está bien complicado. Muchas ofertas son muy diferentes a otros estados, pero tratamos de realizar siempre las compras con productos que nos salen a buen precio. Y aparte, pues, nuestro ahorro del 97% con esta pequeña compra. Lógicamente nos ahorramos muchísimo dinero llevando estos productos y utilizando los cupones. Recibimos $3 en dinero de tienda. Recuerden que este dinero lo pueden utilizar para otras compras. Y también recibimos $4 por la compra de los tintes. El siguiente es de $3 también que estamos recibiendo por las compras. Y aparte, recibimos $5 en dinero de tienda por los productos de la marca Dove. Llevas $2 y recibes $5. Y aparte está el cupón de $5 de descuento en la compra de Dos. Con este recibo, vamos a utilizar la aplicación de Fetch. Y vamos a estar recibiendo $1,000 equivalentes a $1 por subir nuestro recibo, ya que nos regresan $1,000 por comprar productos de la marca Unilever. Así que esta compra al final nos queda por $12 con un centavo. Creo que nada mal el precio cuando ustedes pueden ver que un producto está por $9.79 en la farmacia de CVS. Y en este caso nos llevamos 11 productos para nuestra casa utilizando los cupones digitales más el dinero que recibimos por las compras. Y por acá les voy a dejar una imagen de los puntos que van a recibir utilizando la aplicación de Fetch. Y lo mejor que con esa aplicación ustedes pueden canjear los puntos y recibir tarjetas de regalo de la farmacia de CVS. Así que ustedes pueden ver también qué tarjetas están disponibles utilizando los puntos de la aplicación de Fetch. Y si ustedes quieren saber cómo utilizar esta aplicación, en la cajita de información les dejo paso a paso de cómo utilizarla y así poder recibir dinero por sus compras. Como siempre les digo, muchas bendiciones. Y nos escuchamos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!